¿Qué es lo que se hace? Yo he hecho una experiencia muy buena porque te hace ver la política desde otra perspectiva y comprender muchas veces acciones de gobierno que realmente en otro caso y en otra situación no la comprenderían. Realmente se ve que las cosas son más fáciles de lo que luego son. Luego el dinero es el que es, las asignaciones son las que son y los servicios que hay entre estas son los que son. Y con todo esto pues metido en una bola y que todo el mundo quede contento y eso es complicadísimo. Aparte que yo creo que la política municipal quizás sea la más bonita porque es la que tiene contacto con las personas y el trato con la gente yo creo que cuando se van subiendo escalones la política se va perdiendo. Nosotros como estamos en el primer escaloncito todavía tenemos ese contacto con la realidad y con los vecinos de nuestro pueblo. Y yo creo que esa es la parte más bonita. Yo he visto en la web que en otras ciudades por ahí hacen lo de lo que iría, de recibir a los vecinos. ¿No lo has dicho vosotras alguna vez? Nosotros todavía no porque tenemos, ya te he dicho que tenemos un, para poderlo hacer en el ayuntamiento tenemos que poner de acuerdo los cinco grupos de la oposición para tener ese día el despacho solo. Normalmente no se utiliza pero también hay que contar con que haya una persona que pueda estar allí toda la mañana añadido a todo el trabajo que tenemos. Entonces sí es verdad que lo habíamos pensado, lo habíamos planteado pero no lo hemos llevado a cabo todavía por ese motivo. Porque hay que un poquito eso, organizarse, a ver quién puede estar allí una mañana. Después también, bueno, me pasa como a ella. Yo soy concejal, soy coordinadora y soy portavoz. Yo no puedo delegar en nadie muchas cosas cuando hay que ir, como dice Isabel, a ver documentación solamente puedo ir yo. Entonces es un trabajo tan intenso que es verdad que hay cosas que las vamos postergando y lo que sí estamos haciendo no estamos abriendo en despachos. Pero sí estamos saliendo a la calle porque estamos recibiendo, además nos encanta, estamos recibiendo correos de la gente, llamadas de teléfono y vamos a verlo a su casa. Y nos cuentan los problemas en su casa. Y eso pues la verdad es que es muy gratificante. No solo por el tema de no tener donde recibir a las personas porque como lo del hecho de que teníamos un despacho era inmediato y fíjate, llevamos ya casi un año quiriéndolo, pues la verdad que no es imposible. Hemos intentado de alquilar un local, pero es que es muy complicado. Hemos preguntado ya muchas veces al consejo de elección, a las instituciones y nos dicen que puede parecer como si estuviésemos alquilando una sede. Y en fin, que son cosas que pueden llevar un trasfondo detrás que la idea ahora mismo no se puede permitir. Y estamos esperando ahí porque parece que es algo inmediato. Así que es verdad que nosotros estamos muy en contacto en Facebook, en nuestros correos electrónicos, nos llegan infinidades de propuestas. Yo siempre anuncio cuando va a ser el pleno del ayuntamiento, lo anuncio en mi Facebook, en todos los sitios y me llevan muchísimas propuestas para ese día. Alguien las llevo, las que puedo y las que no puedo. Y hablo para el próximo pleno, las apunto, en fin, hablo con las personas. Nosotros sí tenemos, nos recibimos todos los días, porque tenemos el despacho, porque siempre intentamos que alguien quede ir. Aquí al final hay dos compañeros que son los que se están comiendo los marrones ahora. Entonces sí que por lo menos algunas horas por la mañana sí que de todas formas en la puerta del despacho también está puesto mi teléfono. Si hay alguna persona que va y no encuentra ninguno, pues me llaman, me suelen llamar y luego los contactos con las asociaciones. Eso es continuo. Eso lo tenemos. Luego es importante también que los pedidos también conlleva una formación personal de la persona que la atienda, porque realmente el que va allí va con sus propuestas, con sus ideas y no pueden ir allí a que tú le digas, mira, los voy a apuntar y cuando lo sepa te lo digo. Tienes que tener un poquito de conocimiento, porque Lupe y Lidia es como una tienda, como una tienda y yo te atiendo a ti y tú vienes con las propuestas, las preguntas y tengo que responderte por lo menos en la medida que se pueda. Ahora que ya tenemos un conocimiento mucho más intenso de lo que es realmente la política municipal, ahora cuando más o menos hemos estado preparados para recibir y para tener este tipo de actividades. Nosotros, si hay alguna cosa que no lo sepan o que no puedan, sí que se conciertan una cita bien con Juan o bien conmigo. Entonces, nos dejan el teléfono, nos lo llamamos y ya nos ponemos directamente en contacto con él. Bueno, muy ilustrativo. Doctor, ¿algo? Sí, una propuesta. Yo no sé si sería, ya sería a nivel de la territorial, lo que ha comentado ella, que muchas veces pues suele determinar un tema. Y claro, los profesionales no dominan todos los temas, es imposible. Entonces, sería bueno utilizar las recursos que se hacen en el partido, que cada uno tenga su especialidad, con su trabajo, con su titulación. Es fundamental. Entonces, sería bueno quizás lo mejor de la territorial. El anteposición territorial tiene que ser como un banco de datos, de personas, de adquiridos, que se han especializado en el partido, de los temas, para que nosotros puedan adquirir ello. Y que el programa de la territorial venía a esa tercera ojo. Sí, la creación de una base de datos con todas las propuestas que se han llevado. Una lista de todos los cargos electos que hay ahora mismo en las instituciones a nivel de Andalucía, de todas las provincias, no solamente de Sevilla, sino de Granada, en fin, la presentación que tenemos. Las mociones que se han ido presentando, de la manera que se han ido presentando, y la dinámica de trabajo que se está efectuando, ¿no? Y en fin, después también poner a disposición de los consejos locales, y los coordinadores de los consejos locales, también van a tener allí su representación. Van a estar, por un lado, los concejales, por otro lado, los coordinadores de los consejos locales, para que también puedan acceder a este tipo de información de las labores que están desempeñando nuestros concejales, las instituciones, las mociones que se están presentando, en fin. Yo, pues, sería importante, y además, yo me invito desde aquí a que pasas cerca y a un pleno, a verlo aquí hoy en directo. ¿Cuándo se pueda? Porque los deutreas, que son por la mañana, son por la mañana. Son por la mañana. Estamos luchando por que sea por la tarde, pero el alcalde este año, como quería tener dos sueldos, pues... Sí, es que lo ha puesto este año por la mañana, siempre ha sido por la tarde. Están en torno a unos 60.000 euros al año, en dieta, puesto de carne, y su trabajo. Entonces, claro, él es profesor en la universidad, y está por la tarde, y lo primero, pues, tiene que ser obligatoriamente, y además, luego, todas las oposiciones, pues, lo pusimos, y, nada, el PP lo argumentó que, como cada vez hay más para, pues, tiene más posibilidad, tiene más posibilidad de asistencia a los problemas. Sí, 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 así lo puede, así lo puede. En fin, los jóvenes que tal, ¿se animan a preguntar algo o qué?